Gracias por ver el video Pues se ha dado a conocer por parte de la propia Secretaría de Medio Ambiente Se ha declarado, que usted no lo crea, un municipio que en teoría tiene muchísima agua Sequía extrema en el municipio de Chignahuapan, Sierra Norte de Puebla ¿Usted lo hubiese creído? Bueno, pues Chignahuapan está en esa dinámica con una terrible sequía Y hoy también, pues habla de calor, sin duda, primavera Y ya sabe que esa es una dinámica constante Y vamos a ir a la zona de las Cholulas para que vea usted Cómo los cholultecas están tratando de mitigar esto que se deja sentir prácticamente ya todos los días Vamos a la mañanera, ¿qué dijo el presidente? ¿Se va a pelear o no con Estados Unidos? ¿Se peleó con Estados Unidos o no ya? Y además otros temas que usted ya sabe, bullying, en fin Cosas que están sucediendo en México Y que obviamente atañan a lo que es una sociedad Que todos los días ve lo que está pasando Así que lo espero justo a las 13 por el 13, 1 y 13 Ya lo sabe, es viernes, ánimo En unas horas se declara abierto el fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!